aquí está estresado está mi cookie ahí al fondo haciendo su trabajo ay la mía tranquila aquí tomando su baby antes de dormir con su mickey pijama ya puesto está viendo un poco de las muñecas el duco mientras mamá va a grabar unas compritas hola de Lidl y de Ladruni hola estamos a 3 de 4 de abril ya son las 12 y pico y mire primero ay yo tengo un sueño mi cookie me compró este altavoz con bluetooth había azul blanco y rojo me lo cogió rojo para escuchar la música mira te has dejado aquí el pijama gordi pipi ya está toda con sueño no ha dormido ya ha ido a jugar al trencito ha ido a caminar al parque pero no a dormir y bueno este este bluetooth para escuchar música cuando limpio o cuando querramos escuchar música después me pasé por la perfumería druni porque hace meses quería comprar mi maquillaje que se me había acabado y por fin encontré mi base que tanto buscaba provecho mami perdón que eructó la mía es esta base es una sencilla de catriz de estas baratitas es la altat de la light número 10 es la más clarita es barata y buena es la marca catriz toma es de la que uso a diario cuando quiero maquillar cuando tengo unas ojerotas que me salen después me compré mi corrector favorito después del de MAC es este de Maybelline en el tono light que es el más clarito también y me compré un lápiz de la marca catriz la primera vez que me compro un lápiz de ojo es un cajado de estos muy muy negros no mía no me rompa la esponjita mami miren así de negro es negro negro a mí ya me lo había abierto el lápiz y de paso que vi este condicionador de mi favorito del vive de color vive acá si flipi su papá le compré un huevito así con la pepa aquí dentro y esta que que estaba todo el tiempo con su muñequito ala que chuli mira tu flequi ya se está creciendo rizando bueno vamos a guardar esto para enseñar las compritas que compramos de ropa en compramos un lefty ay miren compré esto en el mercadona que se me había olvidado la compra compré un bicarbonato blanqueador de estos para cepillarlo los dientes dos compré mami bueno vamos a empezar con las compras de la mía yo entré a comprar a lefty algo para la primavera porque mi ropa ya se está despedazando de lo viejita que está muchos años la tengo ya van para 6 años que no cogía cosas nuevas y buenas y fui a lefty por comprarme algo y acabé comprando como 6 prendas para la mía bueno miren le compré ahora de grabarles a ustedes les voy a enseñar a su papá porque no le enseña lo que le compré la pipi le compré este vestidito estrellita de la talla de 5 a 6 años miren el vestidito y costó 5 euritos está guapísimo y fresquito para el verano ya de cara al verano después le compré para el fresquito de ahora que hace fresquito ya está acabando el invierno entonces para las noches así frías esta manga larguita de plátano de banana miren que chuli le pone de 5 a 6 años y costó 7 euritos había otra también de sandía que me gustó mucho igual la voy y la compro la talla de 5 a 6 añitos y espero que para el año que viene le valga yo creo que le va a valer para el año que viene también ahora le va a quedar un poco anchota pero para el invierno que viene ya le va a hacer porque ella usa esta talla y eso que está gordita y le queda justa pero de largo está genial lo que yo buscaba miren ahí después le compré este chorcito hermoso para el verano para que mi gordis vaya a la playa o para dormir de la talla de 5 a 6 añitos también costó 4 euritos así este color que me gusta para el verano rosa así chicle pastelito después después otro chorcito a 4 euros pero amarillito miren combina con la sudadera está chuli 4 euritos de la talla de 5 a 6 añitos estos chores están fresquitos viene aquí para atar después a mi nenis le compré una cosa que me gustó que no sé si está aquí la compré al final o no se quedó o no creo que se quedó o se me cayó le había comprado una blusita pero se ve que no la compré oh que rabia bueno no pasa nada le compré estas gafas chulas a mi nena para su veranito que costaron 3 euros con 50 así rositas para que las use miren ya que ella se pone mis gafas de la talla le compré una para ella oh que rabia le había comprado una blusita blanca pero se ve que al caminar se me cayó y era preciosa oh que rabia bueno mañana voy a ir a lefty de nuevo voy a ir otra vez pero sola con más calma porque así me me en el mostrador me lo pruebo le compré este mono que es así entero con chorro aquí cerradito es así floreadito con blanco mire que bonito tiene aquí para poner los bracitos y costó nueve no seis euritos miren que barato está muy barata la ropa del niño ay mi nena pero que chula pero te la has puesto al revés princesa póntela así póntela mi amor ya está preparada para el verano mami te estás preparando y yo mamá solo se compró dos cosas se compró esta rebequita se las voy a enseñar mañana cuando me vaya al trabajo mi look esta rebequita así normal blanca y costó diez euritos de la talla S porque son anchotas si no me hubiese cogido la L son anchotas pero me cogí la S porque me hace bastante anchota así para el fresquito que hace por las mañanas cuando salgo a trabajar mamá mamá que mi amor esto que es mamá oh que pena y como se me habrá caído mamá que pena mamá dime amor mamá dime amor mamá dime mamá vale mi amor no no que pena se cayó mami y la ahora voy a ver si no me lo han cobrado la S por ahí se quedó de allí no creo pero es que yo la tenía en la mano que se habrá hecho bueno no pasa nada mañana voy a leer después lo mismo otra Rebequita color azul marino largota de estas están súper bien están comodísimas voy a tirar las viejas mías que están llenas ya de pelusas y son muy muy viejas dónde está ahí dónde está no sale el ticket bueno es igual que la blanca vale lo mismo lo mismo costó esto y bueno estas han sido las compritas la que si mía te han gustado esta mini ropita mañana vamos a por más mira la Sesi no se saca la mía no se saca su gafita ay que chuli a ver a ver acá es chuli mi amor chuli